Hola, bienvenidos a Asume el Reto, un espacio donde podrán conocer un poco más sobre la convocatoria 2022 del programa Reto Excelencia. Hemos recogido las consultas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales y el correo electrónico. Esperamos que este espacio nos permita poder absolver todas sus dudas. Puedes postular ingresando a www.retoexcelencia.gov.p e ingresar a Postula Aquí. Reto Excelencia te cubre hasta cinco conceptos. Pasajes, materiales de estudio, gasto de sostenimiento, las matrículas y cuotas académicas que son depósitos efectuados al centro de estudios y el seguro de salud. Son cuatro requisitos para postular a Reto Excelencia. Tender nacionalidad peruana, contar con una carta de admisión a un centro de estudios reconocido por servir, contar con el grado académico y bachiller y finalmente estar prestando servicios en entidades del estado durante cuatro años acumulados o dos años consecutivos. Además, no existe el límite de edad para postular. Uno de los requisitos de postulación es estar prestando servicios en entidades del estado al momento de postular. En consecuencia, no podremos financiar estudios que ya hayan tenido inicio. Para postular al programa podrás acreditar toda prestación de servicios que hayan realizado en entidades del estado. Esto incluye las órdenes de servicio. Las áreas de estudios que se financian prioritariamente son ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias del medio ambiente, ciencias agropecuarias, educación, ingeniería, economía y gestión pública. Podrás elegir cualquiera de las 500 primeras universidades del ranking que es en el extranjero. El listado de estas universidades se encuentra publicado en nuestro portal web www.retoexcelencia.gob.p Para poder acceder a la condonación, deberás cumplir las obligaciones previstas en el marco normativo del programa. Asimismo, deberás cumplir determinados requisitos, siendo el más importante de ellos estar prestando servicios en entidades del estado durante 12, 24 o 36 meses. Esperamos haber podido absorber todas sus consultas y puedan participar en la convocatoria 2022 del programa Reto Excelencia. Las inscripciones cierran el 15 de octubre. Recuerden que al fortalecer sus conocimientos y competencias, benefician al país al estar más capacitados para poder ofrecer servicios de calidad en favor de la ciudadanía. Nos vemos en una próxima edición de Asume el Reto. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.